El doctor Esteban Carmuega nos planteará un interrogante. ¿Estamos preparados para imaginar el siglo XXI en nutrición? Él es médico pediatra especialista en nutrición infantil por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Gracias. ¿Estamos preparados? Déjenme presentarme. Yo soy Esteban Carmuega, 57 años, padre de 5 hijos, 3 nietos, y hace 35 años comencé mi carrera al lado de Adrián, en Zaporiti, en nuestra alma mater, el hospital de niños. No creo que ninguno de los dos nos imaginara hoy, 35 años después, en este mundo. ¿Qué va a pasar 35 años después? ¿Cómo nos vamos a insertar? Bueno, me he presentado, déjenme conocerlos. ¿Cuántos de aquí están involucrados con la ingenieros en alimentos, licenciados, ingenieros químicos, con la producción, transformación de alimentos? Muy bien. ¿Cuántos con la comercialización? ¿Cuántos con el lado después de la boca, la nutrición, nutricionistas, médicos? Bien. La conclusión a la cual voy a arribar al final, y espero que podamos compartir, es que algo importante está sucediendo entre las butacas, entre ustedes. La nutrición del futuro, la alimentación del futuro, que va a ser un íntimo central, depende de esta interciencia que se genera entre las distintas especialidades, y probablemente sea más una construcción de interfase que el resultado de la profundización de alguna línea. Y sobre esto me gustaría comenzar a modelizar qué va a suceder en los próximos años, pensarlo juntos, muchos, muchos de ustedes, ¿cuánto tienen menos de 50 años hoy en la mesa? La gran mayoría. Es decir, ustedes van a poder corroborar si lo que hoy hipotizamos va a ser cierto o no. Y ustedes van a ser protagonistas de este cambio. Me gustaría llegar, pero la verdad es que no estoy seguro de que vaya a hacerlo. Todos, desde el oráculo de Delfos, tenemos siempre la preocupación de qué va a pasar mañana. A mí me encanta la ciencia ficción. Estoy cansado de monstruos con dos cabezas, de inventos. Ahora, muchos de ellos los vi aparecer, y han transformado nuestra vida significativamente. Y no fue hasta esta invitación, Adrián, te debo confesar, que me puse a pensar qué podría suceder en el mundo de la alimentación, habiendo visto delante nuestro cómo el perfil de mortalidad en nuestro país era distinto. La gente se moría de diarrea, los chicos, la epidemia de diarrea estival llenaba los hospitales y aparecieron pañales descartables, soluciones de rehidratación por boca, la mortalidad cambió, la obesidad era una cosa extraña. Era una cosa de libro. No había chicos gordos. El colesterol era una grasa que estudiamos en la facultad. El infarto era una causa de muerte y el cáncer era una sentencia. Todo esto ha cambiado. La nutrición, nuestra sociedad, el futuro, si uno traza estos ítems como puntos de origen, quizás pueda trazar una recta. La FAO y la OMS estiman que alrededor del 90% de la población vivirá en ciudades. Y eso tiene que ver con el estilo de vida, con la producción y abastecimiento y logística de los alimentos, con problemas vinculados con la urbanización. Vamos a vivir en un mundo muy urbanizado. Pero socialmente nuestro mundo estará más polarizado, más turbulento, tanto por la falta de espacio físico como por las consecuencias del cambio climático que hoy hizo que la plana americana estuviera cerrada, porque los fenómenos polares van a ser cada vez más intensos. Nuestro mundo va a ser económicamente más impredecible, volátil y fuertemente influenciado por los cambios tecnológicos. ¿Quién de ustedes se imagina la vida antes del teléfono celular o antes de internet? Es decir, nuestro mundo va a estar vulnerable a cambios tecnológicos que como singularidades científicas van a cambiar la historia. Y esto, quienes más saben del tema, preanuncian que en los próximos 35 años tenemos por lo menos dos o tres altos de esta naturaleza. Los alimentos serán más caros. La proteína animal y el agua serán dos insumos tan críticos como hoy lo es la energía. Y el de ser críticos es estratégicos. Y esto nos lleva a un tema más geopolítico que me gustaría compartir con ustedes. El hambre ha sido la parte más extensa de nuestra historia, ha estado marcada por el hambre y de ahí nuestra necesidad atávica de conseguir alimentos. Ha sido una amenaza constante, la literatura lo marca. Y en esta preocupación por el hambre, Malthus había predicho que el crecimiento de la población de la población era geométrico, mientras que el crecimiento de los recursos era aritmético. Por lo tanto, inevitablemente nuestra sociedad iba a estar sometida a grandes hambrunas catastróficas y llevó a una teoría que durante muchos años marcó parte de nuestra cultura. La realidad es cierto que ha marcado una tendencia que es exactamente opuesta. Nuestro mundo, nuestra sociedad, ha sido capaz de producir más alimentos que aún el crecimiento poblacional. Y hoy vamos a discutir sobre cuál es la calidad de esos alimentos, cuál es la necesidad de esta población de esos alimentos, en los cuales entiendo que todos vamos a ser protagonistas. Y el resultado es que ciertamente el hambre viene disminuyendo. Estos son datos del Programa de Lucha Mundial de los Alimentos, publicados por IFPRI, que muestran varios elementos. En primer lugar, que el hambre se concentra en los países más pobres del planeta. En segundo lugar, que no hay aumento del hambre en ninguna región del mundo. Y que estas regiones son las que menos han disminuido o no han disminuido el hambre. Y que el resto del mundo viene disminuyendo con colores del naranja al verde la población con hambre de una manera significativa. Por lo tanto, es posible razonar que en los próximos 35 años, a pesar de que seremos más, el hambre no debería ser un problema. Hoy lo es para 895 millones de personas. No es un tema de producción, es un tema de distribución. Una sola persona con hambre en un mundo que tiene la capacidad para producir alimentos es éticamente inadmisible. Esta reducción es promisoria, pero aún en nuestro país, yo dirijo un centro que trabaja desde hace 40 años en temas vinculados con la nutrición infantil, el Centro de Estudios por Nutrición Infantil, doctor Alejandro Donnell. La lucha contra el hambre es una bandera que ninguno de los que trabajamos en alimentación puede cejar. Es una lucha que a nivel global tiene enormes disparidades y esas disparidades son la marca de la inequidad social que debemos corregir. Pero no va a ser de hambre que en los próximos 35 años, no va a ser el hambre el que marque la agenda. Si uno analiza cómo va a ser la población global, vamos a estar habitando nuestro mundo alrededor de 9 mil millones de personas, estas en los países que hoy consideramos desarrollados y estos en vías de desarrollo. Pero si en vez de considerar las personas, consideráramos el dinero, vemos que para el 2050, que es donde he puesto como fecha de esta estimación, la mitad del ingreso del mundo del dinero va a surgir de los países en vías de desarrollo. Y esto implica que esta población que crece a una velocidad más rápida, además a tasas del 6 y 7% anual, habitando los países en vías de desarrollo, se va a estar incorporando a la fuerza productiva global como causa y como consecuencia de una demanda de alimentos que va a tener que contribuir a la construcción del capital humano. Para poder satisfacer ese crecimiento, vamos a tener que crecer nuestra producción 70%. Esta población no va a ser la misma en términos de calidad, va a ser más longeva y el gran salto no lo dan los países desarrollados, sino los países en vías de desarrollo que se incorporan a la modernidad, que pasan a tener expectativas de vida del orden de los 60 a los 70 y a los 75 años y para fines de siglo vamos a estar casi rodeando la centuria. Pero esta población que vive más va a distorsionar la pirámide poblacional y la tercera edad, la tercera edad, qué horrible es el nombre, nosotros, las personas que ya hemos acumulado experiencia y que podemos darle más al mundo, vamos a ser la mayor parte de este mundo con una tasa de natalidad muy baja. Y eso va a llevar un perfil de enfermedades que va a ser distinto. Entre el 1990 y el 2020 las enfermedades crónicas no transmisibles, infarto, hipertensión, cáncer, se han incrementado del 40 al 60% y no hay científico serio que pueda hacer una proyección de cuánto es lo que van a crecer en los próximos 30 años porque no sabemos si vamos a poder controlar la obesidad. Créanme, con conocimiento de causa, la obesidad es un problema difícil de tratar cuya solución es la prevención y para la cual hoy no tenemos una cura. Es más fácil resolver el cáncer que resolver en forma permanente la obesidad. Ahora, la obesidad es una causa de comorbilidades y nuestro perfil futuro del mundo va a cambiar mucho si como hoy uno de cada dos adultos en el mundo en vías de desarrollo se encuentra con exceso de peso. Así que una fotografía mirando los países corregidos por su cantidad de habitantes del globo va a parecerse a esta gran concentración demográfica en países en vías de desarrollo con gran urbanización con gran demanda de alimentos que va a venir de aquellos que han enflaquecido porque en realidad siguen teniendo pocos habitantes en el 2050 para su capacidad de producción. De allí que nuestros países América Latina el hemisferio sur va a ser una fuente de nutrición para estos nueve mil millones de habitantes demandantes de más y de mejores alimentos. Por lo tanto de aquí al 2050 deberemos producir alimentos para abastecer a doscientas mil bocas diariamente que se incorporan en el mundo y que van a exigir alimentos. Ciertamente Jorge comentaba algunos de estos aspectos los estándares regulatorios van a tener que ser más exigentes serán mucho más complejos porque transportar conservar alimentar en grandes ciudades implica desafíos distintos el precio de los alimentos va a seguir creciendo por una cuestión de oferta y demanda y no se tratará solamente de commodities sino de alimentos que van a tener que estar alineados con la aspiración de estas poblaciones que se incorporan en la masa productiva y que van a invertir en capital humano van a demandar proteína de origen animal van a demandar alimentos con un mejor diseño alimentación en momentos críticos de la vida que permitan la expresión del potencial y este va a ser el desafío de una agenda pública que hoy ya se empieza a ver en instancias internacionales como el SAN Scaling Up Nutrition una iniciativa a nivel global para llevar nutrición a estos países entre los cuales el nuestro no escapa que requieren invertir en capital humano es decir para concluir con esta primera etapa de alguna medida demográfica contextual el futuro estará fuertemente vinculado con nuestra capacidad para producir más y mejores y cuando digo mejores es saludables alimentos de nuestra capacidad para agregar valor valor en la genética en la producción en la transformación en el packaging en la logística en la apertura de nuevos mercados en la denominación de origen que probablemente cobre de la mano de estos cambios un valor adicional en este rol América Latina y especialmente la Argentina van a jugar un papel central en este contexto global por eso puse a los Emiratos Árabes antes y después del boom del petróleo porque los ha encontrado en una situación en la cual el mundo requería de algo que ellos tenían para poder ofrecer y le ha permitido un crecimiento económico económico quizás tengamos que discutir más del crecimiento social y América Latina y la Argentina probablemente para el 2050 tengan una situación muy similar a la que vivieron los países productores de petróleo entonces si uno mira para atrás de esa alimentación de la supervivencia que caracterizó hasta la etapa industrial al mundo pasamos con la alrededor del 1800 1900 a lo que podemos conocer como nutrición moderna de la mano de la identificación de los nutrientes aparecieron las carencias para aquellos nutrientes que eran esenciales problemas distintos vinculados con la industrialización y el manejo microbiológico de los alimentos apareció toda la problemática de la nutrición de grandes urbes de la mano de la industrialización y la necesidad de una inocuidad alimentaria y diría que esto nos viene acompañando prácticamente hasta hace muy pocos años un segundo salto conceptual comienza a preguntarse en la alimentación ya no sólo vinculada con las carencias esenciales o los excesos sino con principios activos que más allá de los nutrientes puedan permitir la disminución del riesgo de padecer enfermedades o una mejora funcional y empezamos a descubrir que no solamente esto afecta a los alimentos que denominamos por un tiempo como funcionales sino que es una propiedad de los estilos de alimentación y que hay personas y grupos que alimentándose de una manera pueden en interacción con su genética vivir más años expresar mejor una calidad de vida y así aparece un concepto de nutrición óptima que pasa a ser un valor en la sociedad que nosotros hoy estamos viendo instalarse tomen cualquier revista y de una u otra forma revista medio de comunicación van a ver el énfasis que están poniendo las sociedades en esta búsqueda y que segura muy probablemente se vaya a instalar como una tendencia para los próximos años ¿qué va a pasar en el 2050? no lo sé pero uno podría pensar que algunos descubrimientos relacionados con nuestra forma de funcionamiento en la nutrigenética puedan incorporarse para el diseño de nuevos alimentos voy a tomar un par de minutos para referirme a esto es cierto que la epidemiología viene cambiando y están cambiando los paradigmas y estamos rompiendo viejos íconos para cambiarlos por nuevos y de la biología molecular estamos aprendiendo nuevas funciones para los nutrientes que ya conocíamos por lo tanto todo lo que hemos ido aprendiendo es muy probable que en nutrición se vaya cambiando en los próximos 30 años para explicar la epigenética no hay mejor momento que los primeros mil días de vida los que van desde la concepción a los dos años de edad y en la cual hay una apertura para la interacción entre nuestros genes y el medio ambiente y lo voy a tratar de mostrar con la cruza de entre un percherón y un pony veamos el efecto de la cruza no el momento de la concepción que depende de quien sea quien podrá tener algún atractivo pero lo cierto es que más allá del tamaño los paquetes genéticos una vez que se entrecruzan sea el padre o la madre o la madre o el padre terminan con un paquete genético único sin embargo si el caballo resultante es de madre pony su tamaño es pequeño y parecido al pony hay igual paquete genético pero si la madre es percherón el caballo se pareciera el percherón sin embargo mismos genes dan dos productos distintos este es el mejor ejemplo de como la epigenética modela en el curso de una generación cambios que permiten una traducción en proteínas distintas que comprometen como en este caso el tamaño corporal es que entre el material genético que marca como hoy decía Golombek nuestras instrucciones básicas las señales que se brindan para la síntesis de proteínas esto hoy medible las proteínas que se producen como consecuencia de estas instrucciones y como cada uno de estos engranajes se ensambla en un reloj único que llamamos metabolismo existen en este periodo de la vida cambios suscitados por el medio ambiente y por la alimentación que pueden modelar esa respuesta metabólica para toda la vida y de la mejor comprensión de esos cambios tempranos es que muy probablemente vendrá el control de las enfermedades crónicas que van a afectar cada vez más a esta población longeva como ustedes saben hubo algunos cambios en mi vida que no me permiten expresar y si durante mucho tiempo hablamos de genética y mutaciones y voy a tomar algún ejemplo sobre esta área vamos a comenzar cada vez más a hablar de la epigenética y las epimutaciones como pequeñas transformaciones que no cambian el genoma pero sí la capacidad de producir proteínas respuestas de estos genes y que se transforman en el lapso de una vida y que son como el ensayo de la genética para poder ver qué cambios evolutivos es necesario insertar los cambios genéticos tardan generaciones los cambios epigenéticos tardan años en producirse y están abiertos a esta etapa tan crucial de la vida voy a tomar un ejemplo de genética ustedes saben que la la historia de la humanidad está fuertemente influenciada por el hito de la domesticación las pinturas rupestres marcan como las familias reunidas con los pocos animales en realidad no era porque los comieran sino que podían obtener de otros mamíferos la leche y esto llevó un salto cualitativo base de estas comunidades primitivas para los que les interese la antropología alimentaria es un es un capítulo sumamente interesante de leer así como los descubrimientos de la transformación de esta leche y creo que Graciela va a hablar algo sobre bacterias ácido lácticas que muestran como las bacterias ácido lácticas en la formación de fermentados esta era una vasija para quesos y que tienen ya más de 7.000 años fueron parte de este proceso de urbanización temprana que fue el germen de nuestras civilizaciones posteriores esta domesticación de los animales y que genera en tribus de África que son pastoriles y no pastoriles diferencias muy marcadas en el tamaño corporal porque la proteína animal a partir de esta provisión diaria permite una expresión epigenética en los primeros mil días críticos del crecimiento que es distinta nos ha llevado a hablar de esa domesticación primero de la flora fermentativa para poder seguir recibiendo leche que permite que a pesar de no tener la enzima que la digiere la flora se adapta de manera tal de poder aprovechar esta ventaja evolutiva de la provisión de leche y por otro lado esa transformación epigenética a lo largo de distintas generaciones llevó como una presión a mutaciones positivas que permitieron que una parte de la población se hiciera sensible a la leche es decir generara persistencia del gen de lactasa y si ustedes ven esto es el mapa de Europa como fueron las primeras corrientes donde se veían las tribus pastoriles y ven para la misma región en color rojo las poblaciones que tienen mayor cantidad de lactasa después de los dos años de edad y en otros colores cuando tienen menos ven que siguen el mismo patrón es decir la exposición temprana a lo largo de varias generaciones condicionó cambios genéticos de aquí al 2050 ¿podemos esperar cambios genéticos en estas direcciones? no en realidad tuvo que venir la epidemia de cólera del medio evo y una selección natural para que estas tribus que después fueron las que colonizaron el resto de Europa y de América llevaran el geno y hay cinco genes de lactasa en todo el mundo ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? vamos a ver cambios que surgen en la conformación de los cromosomas estos cambios epigenéticos como ejemplos de la exposición temprana a la glucosa en la dieta de la madre en los ritmos circadianos de la propia madre de alimentación y sueño el estrés sabores que percibe la madre y que son percibidos por los niños y que aceleran la introducción de alimentos tempranos en quienes han estado expuestos versus aquellos que no lo han estado es decir vamos a comprender como la expresión temprana en estos mil días del paquete genético nos permite ayudar a disminuir el riesgo de algunas desenfermedades crónicas uno de los ejemplos que quería compartir con ustedes otro ejemplo que tiene que ver con estos mil días críticos y que se expresa en la talla como veíamos en los equinos madres que tuvieron un diámetro esta es la pelvis un diámetro de la cadera bajo más pequeño que se asocia con baja talla tuvieron chicos más pequeños esto es una forma de transmisión transgeneracional sin mediar cambios genéticos de como hay una barrera para la expresión del potencial pero cuando uno ve los hijos de estas madres que tuvieron menor talla cuando llegaron adultos tuvieron el doble de riesgo de padecer hipertensión es decir el mejor crecimiento durante el embarazo que se transmite de madres a hijos por un cuidado nutricional de la madre previene una afección disminuye la mitad del riesgo que afecta al 30% de la población adulta y que es la principal causa de morbilidad junto con la enfermedad cardiovascular y no hemos tomado todavía dimensión de los cambios que la alimentación temprana puede nacer sobre esta capacidad este potencial de salud que traemos al nacer y que van a ser gran parte de los cambios que veamos en los próximos años el segundo cambio que vamos a ver es que hasta ahora hemos visto en esta lo que llamamos nutrición moderna que algunos de los nutrientes tenían algunas funciones el primer trabajo clínico fue el primer estudio controlado lo hizo James Lind médico de la Marina Naval quien a marineros que cruzaban navegaciones prolongadas les ofreció distintas soluciones para evitar en ese momento lo que después conocimos como escorbuto y solamente aquellos que descubrió que los que tomaban limón prevenían la enfermedad de ahí empezó este primer estudio controlado esta relación un poco unívoca entre carencia y afección que hemos aprendido en estos años que en realidad los nutrientes y que nos ha permitido construir todo una 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 ciencia basada en nutrición en que sucede con la ingesta de glúcidos de proteínas de lípidos de cada vitamina en realidad las interacciones que estos nutrientes tienen sobre la biología son extremadamente más complejas no es que un alimento es la suma de su composición química un alimento es mucho más complejo que la suma de sus nutrientes esenciales o no y de allí que en los últimos en el siglo 21 estamos redescubriendo cuál es el valor de la composición de matrices muy complejas y su interacción ya no con la población sino además con cada perfil genético perfil de riesgo para poder permitir que la esta este potencial de vida sea el mayor y este va a ser uno de los cambios interesantes de los próximos 35 años que seguramente vamos a a vivir seguramente ustedes conocen más que yo sobre este tema pero existe una serie de principios que extraídos de los alimentos han demostrado propiedades ser principios activos biológicamente activos y con ventajas para la salud pero lo que hoy estamos aprendiendo es la complejidad que tienen dentro de cada alimento cada uno de ellos no se habla hoy de la categoría de biopéptido sino que hay no menos de 20.000 biopéptidos descriptos con funciones que tienen que ver con la regulación de enzimas vinculadas con la presión arterial y con muchas otras funciones que van a ser parte del diseño del diseño de mejores alimentos en los próximos años yo quisiera yo quisiera poner un ejemplo de como los nutrientes que pensábamos que tenían algunas funciones calcio es uno de ellos sobre el cual nuestro centro ha trabajado mucho en los últimos años tienen funciones que no soñábamos cuando con Adrián comenzábamos medicina ustedes saben la eclampsia es una enfermedad frecuente llega afecta al 10% de los embarazos es la principal causa de mortalidad y prematurez es una complicación que no conocemos muy bien pero sabemos que está vinculada con la menor ingesta de calcio la suplementación con calcio en el embarazo reduce a más de la mitad del riesgo de esta enfermedad el 45% del riesgo de hipertensión durante el embarazo vinculada con ella y el 12% del riesgo de prematurez que por otro lado es una de las principales causas de mortalidad infantil en la Argentina cuando uno incorpora calcio en los alimentos en los países desarrollados la disminución del riesgo es mínima y cuando lo hace en países en vías de desarrollo donde la ingesta de calcio es baja el resultado alcanza las cifras que les acabo de mostrar menciono calcio como podría mostrar vitamina D o fólico empiezan a aparecer funciones que nos replantean cuál es el nivel de ingesta apropiado para la población ya no para la prevención de enfermedades sino para un espectro mucho más amplio que tiene que ver con esta demanda de vivir más años en este sentido la epidemiología va a modificar paradigmas que creíamos ciertos este es Ansel Keys fue un ídolo mío durante gran parte de mi formación padre de numerosos trabajos el el trabajo original esto es consumo de calorías grasas versus mortalidad cardiovascular sobre una serie de países mostraba esta nube de puntos que no tenía ninguna relación perdón Ansel Keys sacó de ellos los principales hoy revisando los trabajos hay numerosas revisiones muy críticas de lo que fue el desarrollo científico del pobre de Keys un padre de la nutrición y que abrió lo que era la relación entre grasas y mortalidad cardiovascular estamos hablando de los años 30-40 en Estados Unidos el senador McGovern en ese momento muy preocupado por la inseguridad alimentaria en épocas de preguerra y de crisis económica comienza con el departamento de agricultura genera la pirámide en donde en la base había alimentos no perecederos los cereales garantizando la seguridad alimentaria no la base de una alimentación ahora estos dos conocimientos cambiaron la historia de la alimentación de los últimos 50 años y las grasas pasaron a ser un villano y los cereales pasaron a ser la base de nuestra alimentación cuando hoy mozafarian en Harvard cuyos resultados toman la tapa del Times reivindicando la manteca demuestran que lo que creíamos una verdad como la relación que la disminución de grasas implicaba un incremento una disminución en el riesgo cardiovascular dependería demuestra claramente en un estudio prospectivo de corte como si lo que se reemplaza es una caloría grasa por una caloría de carbohidrato el resultado incrementando carbohidratos el resultado final es un aumento de la mortalidad y que si esta caloría se cambia una grasa saturada por un carbohidrato el riesgo es nulo es decir comer una caloría de cereal versus una caloría de cerdo en grasa el resultado en términos de riesgo cardiovascular es nulo y cuando este reemplazo se hace a través de monoinsaturadas o de poloinsaturadas recién aparece una disminución del riesgo esta forma de expresar el riesgo está hecha en una medida en corrección de beta que es comparable es decir hemos generado políticas en los últimos 50 años que han sido equivocadas en términos de la prevención del riesgo los próximos 35 años de la mano de estudios de esta naturaleza que hoy están comenzando en todo el mundo nos van a hacer revisar gran parte de los paradigmas que creíamos verdades y no hay nada más difícil que cambiar un paradigma una vez que está instalado en la población ¿cómo sintetizarles esto? ciertamente a ver un resumen de lo dicho hasta ahora la producción agroindustrial y la tecnología de los alimentos muy probablemente serán protagonistas centrales en las futuras generaciones no se tratará solamente de más gente en nuestro mundo sino de un nuevo mundo que se irá integrando a la actividad productiva global y que por lo tanto va a demandar alimentos para preservar su salud para vivir más años productivamente más para sus familias y para el resto del mundo y eso implica de quienes vamos a producir alimentos una mirada distinta de la producción de commodities en este papel América Latina jugará un rol importante tanto más al que hoy tienen los países productores de energías fósiles porque en los próximos 30 años los pronósticos anticipan que habrá fuentes de energías renovables nuestros países son productores de energía renovable para la maquinaria más sofisticada que hay en la tierra que es el ser humano y va a ser proveedor mayoritario de ellos ciertamente si no he podido aprender en una hora es que mi capacidad de aprendizaje está bloqueada nuestra biología será la misma pero habremos aprendido a modular mejor la interacción genética y el fenotipo con la alimentación en estas ventanas críticas como los mil días y con alimentos que puedan interactuar de acuerdo a las necesidades particulares el perfil de riesgo de cada persona vamos a asistir a una revolución en el conocimiento de los nutrientes de siempre muchos de los cuales van a cambiar su función su dosis sus interacciones vamos a aprender cuál es su papel dentro del conocimiento de la maquinaria celular que estamos comenzando a redescubrir y eso se va a traducir en el rediseño de mejores alimentos para la prevención enfermedades que hoy vemos como en aquel momento les comentaba la diarrea estival hoy obesidad crónicas cáncer serán prevenibles o controlables a partir de descubrimientos que serán singulares la expectativa de vida con estos descubrimientos se va a prolongar significativamente y el cuidado del cerebro tanto de su nutrición como de su vascularización temprana pasarán a ser prioritarios y todos nos alimentaremos para poder llegar a edades más longevas con nuestra capacidad de interactuar íntegra y eso va a marcar la diferencia entre países desarrollados y no desarrollados ¿cómo nos ubicamos? tendremos una agenda más compleja que la que tenemos hoy una agenda donde la tecnología de alimentos va a ampliar sus alcances no sólo para mejorar accesibilidad el placer de la alimentación salud funcionalidad sino además para incorporar el capital social que va a ser demanda de todos estos países ¿cómo nos prepararemos para este mundo? creo que no lo sé pero les les voy a compartir lo que entiendo que es probablemente uno de los caminos vamos a asistir y tendremos que buscar si no es el lugar en donde las ciencias básicas y las aplicadas tienden a converger te veo Graciela Cerela es un ejemplo de un centro que ha trabajado dentro de CONICET buscando esa convergencia y que hoy se proyecta en salud y me alegra mucho que este slide porque refleja a lo que todos deberíamos buscar esta convergencia hoy Golombeca hablaba de el divorcio entre la ciencia y la aplicación el desarrollo de estos nuevos alimentos requerirá que nosotros aprendamos a hablar con los básicos por lo que vi en la heterogeneidad de las manos levantadas me gustaría saber si esta babel de códigos que existen en el salón pueden comunicarse si son capaces de hablar desde el lado comercial industrial de desarrollo con un básico con un epidemiólogo con un médico porque en ese si aprendemos este lenguaje de comunicación vamos a estar mejor preparados para poder enfrentar el diseño de los nuevos alimentos muchas oportunidades van a surgir de esa interfase habrá una mayor cooperación transversal será necesaria el trabajo de equipos con distintos lenguajes códigos miradas va a ser cada vez más productivo y hay que propiciar desde el Estado desde la industria privada estos think tank en nutrición que tengan personas que puedan hablar desde la epidemiología a la tecnología de alimentos que puedan no solo desarrollar un mejor alimento sino ponerlo en forma accesible en la población demostrar que implica una mejora en aquellas variables básicas que buscamos que es vivir más y mejor pero también necesitaremos una mayor integración vertical productiva bromatológica nutricional porque los nuevas demandas van a requerir que haya un cuidado desde desde la producción primaria desde el cultivo y el cuidado de la genética a la última etapa de la transformación y logística y estos cortes transversales en áreas productivas tendrán que abrir sus puertas para poder integrarse si es que esperamos alimentar a un mundo con estas nuevas necesidades no hay dudas que la calidad va a ser un concepto imprescindible frente a un mundo que enfrentará enfermedades nuevas derivadas de los alimentos van a aparecer en el contexto de los próximos años numerosas nuevas enfermedades vinculadas con nuestra necesidad de producir tal cantidad de alimentos en formas para las cuales la naturaleza no tenía pensado y no habrá forma de apastecer y alimentar un mundo si no lo hacemos con lo cual la única respuesta es que tendremos que mejorar nuestros sistemas de calidad y de alerta temprana para identificar posibles desviaciones que puedan implicar un riesgo de salud la nutrición será una prioridad que sustituirá a la alimentación por el solo hecho de satisfacer la necesidad de energía o proteína esta es la diferencia entre supervivencia y desarrollo sustentable de los países y esta es probablemente la este un crecimiento inevitable para esta inclusión social de la que hemos hablado espero espero que este todos los que tenían menos de 50 años al comienzo de esta charla y que van a estar vivos cuando este hayamos llegado al final del slide no solo puedan este decir si esto si se parece al mundo que van a vivir sino que se comprometan para ser parte de él estamos viviendo una transformación que toma a nuestro país y especialmente a todos los que trabajamos en el área en un momento de oro será de nosotros la responsabilidad de poder aprovecharlo y poder sacar lo que el mundo la humanidad requiere para los próximos 50 años muchas gracias aplausos